Dos noticias impactantes, diferentes de alguna forma, porque bueno, no hemos conocido como casos muy frecuentes de cualquiera de estas dos. Gadiel recientemente les hablaba de esto que pasó en la famosa 36, en esta huesera. Ahora yo les platico lo que lamentablemente sucedió por las fuertes lluvias de anoche. Una niñita que fallece a causa de la inundación de su vivienda es Gerardo Martínez, que nos acompaña por parte de los bomberos municipales para comentarnos cómo fue, qué pasó, en dónde se ahogó. Por favor, Gerardo, si nos puedes comentar buenos días y de paso, pues bendiciones en su aniversario. Muchas gracias, Geri, por las felicitaciones y pues solo para siempre hacer mención, bomberos municipales estamos al servicio de la población en cuanto ustedes lo necesiten. Bien, pues fíjese que anoche cuando se registraban las lluvias bastante fuertes, bomberos municipales fuimos alertados para que acudiéramos a la primera avenida frente a varios numerales, ya que casi una cuadra pues se inunda en la zona 12 de Corjitos, es una zona 21. De dicho lugar, pues bomberos municipales ingresamos a varias viviendas en búsqueda de víctimas. Se reportó el desaparecimiento de una menor de dos años. El esfuerzo de bomberos municipales pues fue arduo al ingresar teniendo que sumergirse en algunas partes, ya que el agua superaba el metro y medio de profundidad sobre la calle. Y pues se localiza a una menor con asfixia o inmersión en este lugar. De inmediato pues se le brinda asistencia prehospitalaria y se trabaja de una forma muy profesional por parte de técnicos en licencias médicas en el traslado que se realiza hacia la pediatría del hospital de Roosevelt. Lamentablemente pues había pasado ya mucho tiempo la menor debajo de escombros y agua y pues al arribo del hospital la menor fallece. El señor Maynor Pérez, que indicó ser el padre, pues completamente quebrado, nos informó de que él luchó contra todos los objetos que estaban flotando en el lugar, en su casa, en el agua. Y pues al localizar a la menor de inmediato pues se trasladó y ese es el resultado de esas lluvias que en las últimas horas pues la menor fallece a largo del hospital. En este caso, Gerardo, pues de verdad podemos imaginar el dolor, la angustia que sentía el papá al saber que estaba inundada esta vivienda y que la niñita podría estar en cualquier lugar. Y por eso es que acuden a ustedes para que ustedes pues los puedan apoyar en ese sentido. Dices tú, Gerardo, que metro y medio eso medía, digamos, la inundación. ¿A ese nivel llegó el agua? Exactamente, metro y medio, en algunas partes un poquito más, en algunas partes menos, ya que es una cuadra que se encuentra en una posición cóncava. Pues en el fondo es que se suscitó este inundamiento y esta inundación, perdón, y pues justamente en esta vivienda fue que la menor fue encontrada.